Hola amigos ¿Cómo están? Espero que bien. En este vídeo les vengo a traer una guía completa sobre los animales del vacío. Y este, para las personas que tal vez no se han dado cuenta, estos animales no son nuevos, sino que son animales antiguos. Bueno, la parte del vacío sí es nuevo, pero recordemos que a Mini World le encanta cambiar los modelos. Lo cual, las ovejas, los lobos, las vacas, los pollos, todo eso fueron reemplazados. Literalmente, esto ya hubo como dos, tres cambios y pues siempre es lo mismo. Esta vez tuvo que volver sí o sí por la razón de que, pues la actualización del vacío siempre trae estos animales. Lo cual, pues no hay ningún cambio. Pero bueno amigos, hoy les quiero enseñar cómo funciona esto sobre los animales del vacío que se pueden convertir y domesticar y montar. Para, no sé, para darle algún uso, para aprovechar todo lo nuevo, pues les voy a enseñar todos los animales que tienen interacción. Y pues hay otros más, claro, como los tiburones y todo eso, pero igual no se va a utilizar para nada. Lo único que debo explicar es que las mariposas del vacío van a provocar plantas, ¿vale? Plantas del vacío, corruptas. Algunas van a servir para algunas cosas que luego voy a explicarlas en otro video. La verdad, está muy interesante, dos de ellas nada más, el resto solo es decoración y nada más. Hay otros animales, pero no importa. Vamos a explicar lo principal. Primero que nada, para iniciar sobre esta guía, tenemos que hablar sobre el cristal del vacío. Este cristal se consigue matando al jefe y también matando diferentes monstruos del vacío. Esto lo van a soltar y esto va a servir para lo siguiente. Y este cristal es como una energía mala, lo cual convierte todo en malo lo que toca. Entonces, vamos a iniciar con el ciervo. Con este cristal podemos convertir los animales en malos. Entonces, el ciervo se puede conseguir normal en el día y este ciervo malvado también aparece en la noche oscura, noche del vacío. Lo podemos encontrar. Si queremos convertir a este ciervo en malo, lo podemos hacer con el cristal. Pero allí no está domesticado, pero si le damos más, se va a domesticar y aquí se domestica. Pero también cada uno de ellos van a tener diferentes atributos. Como creo que todos los animales de aquí siempre tienen diferentes atributos en la parte de salto o de vida. Mira, 95 y 78. Vamos a montarlo porque sí podemos montarlo. Y este tiene un gran salto. Mira, salta bastante. No corre mucho, pero sirve para saltar. Algo necesario es que la mayoría de animales que se pueden montar también va a gastar una energía en la parte de arriba. Como vemos en la parte de comida dice 100, pero ahora mismo con el salto gastamos 10 y ahora tiene 90. Esta energía es del vacío. Vamos a ver qué pasa cuando saltamos y este gasta mucho más. Para poder completar esta energía debemos volver a darle más cristal. Le damos, nos montamos y mira que va subiendo. Le damos más y va subiendo. Así que de esa forma podemos completar la energía. Aunque no sé qué pasa cuando llega a cero. No sé, tal vez se muere o no sé qué es lo que pasa, pero ahí tenemos al ciervo. Vamos a continuar ahora con el zorro. El zorro también se puede encontrar en el día y noche. Y se puede encontrar el zorro malvado en la noche oscura, noche del vacío. Este también se puede convertir y se puede domesticar con el huevo de dodo. Entonces lo podemos convertir. Y ahora le damos huevo de dodo. Y ya está. Algo importante es que algunos tienen dos colas y otros tienen tres colas. Es muy interesante. Yo creo que entre más colas, más vida y más daño. La verdad me lo inventé, pero yo creo que así es. Vamos a ver. El siguiente es un nombre muy raro. La verdad siempre lo han cambiado. No entiendo cuál es su nombre verdadero, pero siempre lo ha llamado Rino. Este también pasa igual. Se puede encontrar en la noche del vacío. Pero también se puede convertir con el cristal. Se puede domesticar con las cerezas. O el cerezo. Y tiene una habilidad muy interesante. Es muy gordo, no cabe por acá. Pero si cargamos, va a atacar con una embestida. Y puede atacar árboles. No sé si lo rompe. Y también atacar animales o monstruos. Lo que tenemos dos tramos. Realmente quería hacer una prueba. Así que vamos a golpear este animal. A ver qué pasa. Capún. Sí, le hacemos daño. Pero me gustaría golpear un árbol. A ver qué pasa. Uno, dos y tres. Pues no pasa nada amigos. Y también gasta energía del vacío. Los conejos no sirven para nada. Pero igual se pueden multiplicar. Aquí como vemos un conejito pequeño. Pero oscuro. Es porque le di comida a los dos. Y esta comida se llama alimento de hierba. Si le damos a uno grande. Y a este. Pues van a tener trías. Dos de ellas están convertidas malvadas. Y dos de ellas normales. Así que pues. Ahí tenemos los conejos que se reproducen. Y por último tenemos este monstruo. Que no sé su nombre. Porque está mal traducido. Pero llamarlo slime está bien. Esta criatura es muy interesante. Porque vamos a ver que también se va a encontrar. En la noche del vacío. Convertido. Y va a crear portales. Se puede domesticar con chicles. Vamos a domesticarlo. Y podemos crear nosotros portales. Nos subimos encima. ¿Verdad? ¿Vamos a saltar? No, no podemos saltar. Pero cuando le damos en saltar. Vamos a crear portales. Si mantenemos. Hacemos los portales muy lejos. Aunque no tanto la verdad. Pero igual podemos entrar. Y podemos usarlo como un TP. Pero no sé para qué sería esto. Lo único interesante sería como para un lugar que no se pueda pasar. Y la única forma sería con estos animales. Ejemplo. Como un puente. El puente está allí. Entonces lo voy a crear un portal. Bueno. También tiene energía estos. A ver. Digamos que el puente. Es este. Y ese es un vacío. Entonces al momento nosotros podemos utilizar el portal. Para utilizarlo y movernos fácilmente. Pero no sé amigos. Estos son todos los animales del vacío. Hay muchos más. Como les digo. Pero no son necesarios. Ni tampoco tienen una función. Tal vez podría que estos animales sean mucho más fuertes o feroces. Que ataten mucho más. Pero nada más. Del resto pues no hay nada interesante. Así que amigos. Espero que les guste esta guía sobre los animales del vacío. Y esto es para tener más animales de colección en nuestra casa. Así que adiós. Chao, chao.